¿Cuál es la recta que hace Caricuago? Toda esa recta la utilizan para piques y cosas. Y yo crucé de un canal a otro para ir a secate y los dos perros me enrollaron. Mira, tuve fractura de la tibia derecha, fractura de la meseta tibial derecha, fractura de las dos rodillas, fractura de los dos nervios ciáticos, perdí el brazo izquierdo en su totalidad. Yo soy desarticulado de hombro, perdí el vaso, o sea, lo del órgano como tal. Tuve una fractura en la cabeza, bueno, poli-traumatismo, tuve una reputación de vejiga, intestino. Yo estando en el hospital a mí se me mostraban ciertas opciones, lo que eran las prótesis que estaban en el mercado. Pero ninguna me... o sea, me cumplía la idea de volver a trabajar. De hecho, había psicólogos, hubo psicólogos, que me dijeron que ya, yo me tenía acostumbrado a dedicarme a otra cosa. O sea, en el país todavía, vale, todavía colocan prótesis con correas de cuero y hebillas de metal. Estamos en pleno siglo XXI, tenemos la nueva tecnología satelitaria. Ahorita no hay nadie que no tenga un smartphone, o sea, no hay nadie que no tenga un teléfono con la capacidad que tenía una computadora de hace tres años. Y entonces todavía utilizamos prótesis con correas de cuero. Hasta que me llega una... una prótesis importada. Y entonces cuando desarmo la mano, digo, mira, vale, pero es una pinza. Es una pinza con el motor o cosas. Bueno, pero si ya le hicieron así, yo también puedo hacer una. Y esa prótesis la modificamos, le colocamos un nuevo procesador, codificamos ese procesador, desarrollamos unas nuevas líneas de programación e hicimos que obedeciera, con las mismas señales, obedeciera todo el brazo. Y esa fue la prótesis que llevamos al Premio Nacional de Ciencias. Yo tengo un tío que él es técnico autoprotesista, se llama Brunel Rodríguez. De hecho, él es el que hizo la cuenta, pues, la base con la que... Y se fue evolucionando por mi necesidad. Esta tiene la capacidad de tener dos movimientos. O sea, ya abre, o sea, con el mismo movimiento de mi clavícula, ya abre y cierra. O sea, básicamente... Ah, no lo puedo agarrar. Pero si yo sujeto un teléfono, voy a manipularlo y, bueno, solamente lo suelto. Eso me ha... parece mentira, pero eso me ha funcionado esa tontería. Sí, por supuesto, en el camino yo me di cuenta que podía ser una para mí, también podía ser para otro. Y como yo sé que lo que sufrí yo, no lo sufrí yo nada más, lo sufrí mucha gente, que entonces van a buscar una prótesis y le dan aquellos precios exorbitantes. Aquí hay una prótesis que te puede costar un millón de bolívares, un millón y medio de bolívares, tranquilamente. Pero es una prótesis que de repente afuera te cuesta 60 mil dólares. Ah, tampoco es que son regaladas afuera. Conozco gente valiosa, con un inventivo maravilloso, con grandes estudios, gente que tiene mucho, mucho potencial. Y no ha sido tomado en cuenta. Una vez me dijeron eso, me dijeron, no, pero es que eso de las prótesis, eso no tiene mercado aquí, eso son los chinos. Así piensan muchos venezolanos. Yo creo que es el mito que... Que es que como es de afuera, es... La mejor. No, y es impensable. Es una cosa que no vamos a entender, que es algo que ellos son superpoderosos. Que para mí es como mi logro máximo, que es hacer toda la mano, todo el brazo completo, con dedos y todo. Mi idea es lograr un proyecto, o sea, un producto, que cumpla las ciertas necesidades, pero que su costo sea menor. Yo hice electrónica por hobby, porque me gustaba hacerlo. De hecho yo no estudié, ahorita estoy estudiando electrónica. Es utilizar esa falta en un pro, o sea, no es una discapacidad. En este caso es una capacidad. Es depende de cómo veas el vaso. En este caso yo lo veo medio lleno, entonces bueno, utilicemos eso. Y encontramos herramientas más eficientes. Pensar que tuvo que haber pasado esto, no lo sé. Yo dejé de preguntarme por qué para poder dormir tranquilo. Claro. Pero decirte que yo estoy insatisfecho con la vida que hoy en día llevo, no. Para nada. Del fondo de mi corazón te puedo decir, soy feliz. Soy completamente feliz. Yo estoy insatisfecho con la vida que hoy en día. Yo estoy insatisfecho con la vida que hoy en día. Yo estoy insatisfecho con la vida. Esa es una pregunta que hoy en día. Es decir, soy feliz.